Hoy me pongo en la piel de todos ustedes, dejándome el pelo largo, como verán, no lo tengo atado, barba, ceja, todo, lo que pueden observar. De esta manera yo puedo empezar a pasarle tips a ustedes de poder entender ciertos procedimientos, también porque no todos tenemos el mismo pelo, el mismo vello, la misma barba, la misma piel. Siempre dijeron, pero que vas a ver que una vez que aprendes tal técnica vas a ir por la calle mirándole la cabeza a la cara a la gente, y sí, es verdad. Hoy vamos a hablar de la barba, me la vengo dejando hacer. La barba, qué tema, porque el crecimiento es bastante molesto, pica un montón. Yo me he encontrado que mis canas se marcan más, se pueden teñir, ya vamos a ver eso. Recuerden que la barba hoy está de moda y lleva una mantención, lleva un corte. Hay ciertas líneas de la barba que tienen que estar sí o sí prolijas, ¿sí? Sobre todo los contornos. La barba tiende a abrirse, para algunos es más fácil peinarla, hay productos, hay formas de poder hacerla. Pero voy a dar solamente lo fácil y práctico. Hay cinco cosas que debemos tener en cuenta. Primero, la oreja está cerca de la patilla y siempre debe estar limpia de pelos. Al igual que el contorno de la oreja en cuanto a pelo y patilla, barba, así también en lo que es cuello. Y contorno de los labios y pómulos. Todas las semanas hay que corregirse la barba como podamos, tomando nuestro tiempo. Una vez que incorporamos todas estas cosas, lo vamos a hacer por inercia y nos va a llevar absolutamente nada de tiempo. Confían en mí, van a ver que es cierto. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!